¿A poco no se ve hermosa? Ok, no, miren, Not Forgotten Dudes, ya tenemos Sí, claro, no, de hecho Gracias, muchísimas gracias, Naru, por prestarme tu cuenta para hacer el video Hoy vamos a usar tres armas que no he causado en mi vida Porque me da mucha hueva conseguirlas La primera es Mil voces Nunca he utilizado mil voces en mi vida Por la que estamos aquí, ¿verdad? Not Forgotten, sin olvido Y un sniper que se llama el Neuroma de Cilicio Ya vengo a arruinar tu KD ¡Dime a alguien! ¡No manches! Este, bueno, ya vengo a arruinar tu KD, Naru, lo siento Aquí sale alguien ¡Uy, güey, ya están todos Necesito irme en línea derecha Hasta acá, muy bien Muy bien Ok, mira, tenemos Magnix en el hall ¡Oh, rayos! Muy bien ¿Qué diablos fue eso? ¡Ah! ¡Oh, bueno! Double Double buddy ¡Ahora, perro! ¡Oh, muy buena, Timmy! ¡Ay, ya no tengo amo! Algo que no se me debe olvidar ¡Ah, perro! ¡Ah, bueno, ya se fue! Ok, sabia decisión, enemigo Otra vez tú, cabrón, en serio Bueno, ahí ya viene alguien ¡Ah, buena, dos, buena, muy buena! ¡Vapo! Bueno, me hubiera dado ese, güey Y ese hubiera muerto ya ¡Bien! ¡Uy, güey! ¡Vámonos, vámonos! Ok, teammates son suyos Creo que puedo... ¡Eso! Creo que puedo generar mi cuchillo ¡Muy bien, dude! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Ay, no tengo amo! ¡Maba, recuerda, va! Recuerda, recuerda Recarga ¡Muy bien! Creí que tenía Magnificent Hall ¡Ah, buena! ¡Uy, güey! Ok, creo que mi granada le da, ¿no? ¡No manches! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, está bien Mira, arrocha de 10 ¡Muy bien! ¡Changos, changos, changos! ¡Oh! ¡Changos! ¡No rayos! ¡Ese enemigo! Bueno, aquí viene un sujeto Que vamos a agarrar con el cuchillo ¡Muy bien! ¡Venga, teammates! Güey, qué bueno que llegue tarde ¡Changos, monos! Esa granada, dude ¡Qué buena granada! Déjenme hago popo aquí ¡Listo! ¡A veras! ¡Oh! ¡Viene alguien de aquel lado! Vamos a agarrar a alguien de aquel lado ¡Oh, rayos! Alguien de aquel lado Pensé que ibas a morir Bueno, granaduque ahí Y acabas de mamar, dude ¡Rayos! ¿No se murió? ¿En serio? Después de que nerfeen estas cosas El aullido y el Not Forgotten La reclusa va a estar aquí Acechándonos a todos Van a ver ¡Vámonos a la verche! ¡Ah, buena, dude! Oye, mira Tengo Debo de tener más fe en ustedes Teammates, la neta ¡Vámonos a la verche! ¡Ahora sí! ¡Ah, qué buena, teammate! Ok, gracias Gracias ¡Ah, mamá, tú, mam! ¡Ah, I didn't, mam! ¡Ah! Pensé que sí le había dado en la cabezota ¡Ándele, mamá! Por jugarle al vergas ¡Changos! Apenas me iba a ir para acá ¡Ah, es un AFK! Ven, tengo Magnificent Hulk ¡No manches, el amo! Ahí hubiera... Ahí hubiera usado mi super Es que creo que un modificador de... De munición De cargador, perdón El que te da más balas Estaría muchísimo mejor aquí Bueno, así es como lo utilizo con el aullido aquí Muy bien Apunta bien padre Me mareé ¡Ay! Muy bien Muy bien ¡Ay, güey! ¿Por dónde? ¡Demonios, Cruisin! Muy bien Muy bien, ok Necesito recargar después de cada baja ¡No manches! Bueno, vámonos por acá ¡Oh! Tengo que la pared No sé por qué se subió ahí ¡Qué changos! Muy bien ¡Ay! ¡Mi Magnificent Hulk! ¡Oh, no! ¡Sí funcionó! ¡No! ¡Ven! ¡Ah, rayos! Esta granada va a acabar conmigo ¡Changos monos! Es que la amo De verdad Sirve mucho El El tener más amo It's not over Pero creo que casi ¡Bien! ¡Changos! ¡Ahí no vamos! ¡No puede ser! ¡Venga, pros! Oye, qué bonita se ve Es que Fíjense que se siente Diferente Al aullido de luna Obviamente, ¿verdad? No es el aullido Pero tú dirías Es igual el arma O algo así Pero no O sea, así es Así se siente diferente Se nota, ¿no? Lo diferente que se siente Bueno, a ver Granaduque allá Y hay que girar por este wey ¡Bien, dude! Bueno, a ver Ya nos acabamos el amo Y aquí hay un oponente muy cerca Híjole Eso no lo le di una vez Muy bien Muy bien ¡Ufi! Quería hacer esa baja rápido Porque si no iba a mamar Pero qué bueno Que lo agarramos ¡Eh! El amo Se acaba rápido Recuerda ¡Ah! Dije ¡Ah! Ya mamó Pero no Quería conservar el aullido Magnífico Magnificente Pendejadas ya Muy bien Ok, aquí hay un sujeto arriba ¡Oh, teammate! Quitaste el cuchillo, dude Le iba a dar con madre Con el cuchillo Muy bien Ya les quité el camper ¡Oh, rayos! Buena, buena, enemigo Es que acababa de matar al otro vato Entonces Tenía la ventaja chida Entonces Pues me la pelé Me la pelé Es que Me la mintieron todo Pues sí Vamos a hacer un no-scope aquí Chingísimo ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Ay, güey! Se me abrió el aguacatote A ver Muy bien ¡Wey! Casi mambo, ¿verdad? Mira, muy buena, teammate Vamos a agarrar el amo De este güey ¡Oh, tres balitas Muy ricas! ¡Ah, ya, mía! ¡Delicios! A ver Quiero ver Si pueden venir aquí Para Para agarrarlos Con el tether Del enemigo Del teammate Que mamen, ¿verdad? Me lo agarró Excelente ¡Taner! ¡Taner! Es el mejor Taner Te amo, güey ¡Oh! ¡Ah, es tuyo, papu! ¡Ja, ja, ja! Mira, muy bien, teammates Excelente, teammates Son una pipi parada, teammates Por lo que más quieras Ese mapa No, Bungie Por favor O sea, se tardó Media hora en cargar, dudes Media maldita hora Híjole, no Para cargar eso Bungie Eres mejor que eso Por favor Muy bien ¡Vamos! ¡Ay! Es que tenía Aullido magnificente Y esas pendejadas Buena, teammate Este Pensé que podía matarlo Antes de que me matara Pero me la Mega pelé Mira, aquí tiene alguien El aullido ¡Ah, perro! Yo tengo el Not Forgotten, perro ¡Wey! Muy bien Oh, rayos Buen, enemigo Mal, enemigo ¡No! Mira, va a morir ahí Muy bien Muy bien, dudes Muy bien Ahora tengo el aullido Aquí ¡Uy, güey! ¡Oh, no se murió! ¡No manches! Es más Voy a agarrar más heavy A ver Espero ahora sí No cagarla con esta cosa Porque está bien rara ¡Ah, demonios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No manches! Se voló con madre Eso, güey A ver Allá Muy bien No me disparen Chingados No tengo amo ¡Rayos! Mira, ya va a salir amo otra vez Con razón Siempre hay un chorro de amo En todo el juego, Bungie Hey, aquí Es que nunca había usado Esta cosa tan bien, dudes Entiéndanme Ok Ay, no le di No me salgas con eso, Bungie Ah, no En serio Ah, güey Ah Pensé que era el mismo güey de ahorita No manches Bien Ay, güey Es que allá están todos Bien Güey, ya están bien Padre para un snipe Bueno, a ver Teammates Buena Muy bien, dudes Bien Vamos, vamos Argan Vete al chori Uy, güey Vámonos 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 De hecho, voy a agarrar el Namu Ahora sí, vámonos Bien Oye, ni siquiera tienes que apuntar Ni nada Eso está muy bien Oh, rayos Híjole, dude No, dude No One more Sí Claro que sí, Shaq Si quieres un snipe Yo también Ahí está tu snipe Jaja Muy bien Muy bien Ahora por acá Dude, ven Vámonos a la Verge Híjole Oh, muy bien It's all I ask Muy bien, Shaq Claro que sí, Shaq Todo lo que tú me pidas, Shaq Yo te lo puedo dar Allá me disparó un güey Ay, pero hay alguien más Uy, güey Vean ese snipe Yo lo escuché allá Rosándome la nuca Sin albur, ¿verdad? No sé si se muera desde acá Oh, güey Pues si le atinaras Ya a la cabeza Probablemente En nueve tiros Antes de nueve tiros Si mamaba, ¿no? Muy bien Oh, lo mató mi teammate Muy bien Yo quería un pedacito De esa madre Mira, de esa también, hombre Bueno, vamos a agarrar Que el güey Muy bien No manches Híjole, no se murió No manches Cuidado Mira, vamos a agarrar A los güeyes Que están allá Oh, me hizo mucho daño Después de que Ya me había metido acá Oh, güey Qué bueno que se equivocó Con esa granada Pero se la peló Se detuvo No sé por qué Dejó de disparar Aquí viene un sujeto Oh, rayos Necesito venir por acá Muy bien Ay, es que este smoke Changos, manos Bueno I take it from here Muy bien Eh, mira Fueron Tres headshots Te la pelas ¡Vayos! No, hombre Snake Doctor Tenías que llegar a mamar ¿Verdad? Cuando vean a alguien Con un lanzacohete Es como esos Nomás Manténganse en el aire Y ya No les van a hacer nada Oh, rayos Muy bien Se la pelunguió Pelunguió Ya ni se que hace Que inventar Dots La neta Alguien por acá Oh, rayos 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 Acabas de mamar Ay, no Manches Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Demonios El amo No mames Cuidado Muy bien Ah, buena Dude Híjole Fíjate El tiempo Fue el peor enemigo Nos tardamos mucho Y pues bueno Dots Está Está muy bueno Pues sí Obviamente está muy bueno Está bien difícil conseguirlo Pues sí Pero No sé Yo prefiero Mi aullido de luna Porque pues Los mapas No son tan largos Así como para que tú digas Es impresionantemente Diferente Tener un poco más De alcance Pues no Obviamente No Dots Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Muchas gracias Por acompañarme hasta el final Daru Muchísimas gracias Por prestarme tu cuenta Papu Y Dots Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye